Ay que mía la cámara, la cámara la de aquí ya Ok, ok Ok, ok Bueno, cosas, pasan que cosas Ay el micrófono, que pelotuda Listo, ya puse el micrófono Hola Tenemos un nuevo video y yo digo de tipos de personas en el cine Ok, ahora dale Si queda bien lo ponemos y no, somos el de nuevo Exacto, y ya Este, uno, dos, tres Hola que tal, como están, yo soy Benamar Y yo soy Camila Nikita Hoy les tenemos un video de tipos de personas en el cine Así que esperemos que les encante Nuestras redes sociales están en la descripción Si quieren visitar su canal y sus redes sociales Como su Instagram, que es bellísimo Vayan a seguirla, por favor ¿Tienes TikTok? Sí, también Entonces también vayan a seguirla en TikTok Que vamos a dejar nuestras redes sociales aquí arriba Sí, aquí están Este principalmente es Instagram Y pues las redes sociales de ella van a estar en la descripción Y también las mías Síganme en Twitch Que estoy haciendo directos en la noche No sé qué más decir, ahora sí Este, empecemos con el video ¡Chau! No estoy entendiendo que, ¿de qué me partí? Solo fui al baño ¿Puedes prestar atención a la película, por favor? Me has preguntado como diez veces Pero No, no ¿Qué acaba de pasar? No, es que no... ¿No ves? Sí, veo, no estoy ciega Pero no entiendo el chiste A ver, a ver, a ti toca aquí, a ti A ver, pues Mirelo Chama, Chama, te tengo un chisme, un chisme de muerte Ahorita no, estoy en el cine Silencio Mira, mira, te cuento, es buenísimo Es que pasa que mi vecina, a mi vecina le fueron infiel Su esposo le fue infiel con la hermana de la mejor amiga ¿Es en serio? ¿Es en serio? No te estoy echando broma, es en serio O sea, yo me quedo así como, ¿qué? De paso, mira, de paso Por favor, hagan silencio ¡Cállese, señora! Ajá, está embarazada La hermana de la mejor amiga de mi vecina está embarazada Y el padre es el esposo Dile que sí Dile que sí Dios mío, dile que sí Está chismosa ¿Qué fue? Está bien, entonces no pongas el teléfono a todo el volumen y al lado mío Estoy viendo TikTok, estoy enviando un mensaje Eso rapidito Estamos en Venezuela, no en los Estados Unidos, mami Tú eres tan estúpida Y vas a seguir Esta película es Viola Bim Se muere, el protagonista se muere al final Se muere, se muere ¿Qué te pasa? No, y aparte de que se muere La No puede ser En serio pasó eso No me lo esperaba Es que vos sos ¿Lo besó? ¿Lo besó? ¿Lo besó? Mira, es que bonito Qué bonito Y es que hago así Es que es muy bonito Y es que Perdón, yo no suelo ser así ¿Me estás aburrida de la película? ¡Ey! ¿No me escuchas? Mira, tiene una mancha aquí ¿Me da nada en este caso? Mira, te escuchas? ¡Suscríbete! ¿Señor de la película? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! me pasas ahí un poquito de coca cola pero un poquito, viste? ok te tomaste esto? te tomaste esto? si, había poquito el vaso estaba por la mitad no, había poquito me das un poquito de cotufa? en serio? ande un poquito ya te comiste las tuyas? no, yo no compre si esta la caja de las cotufas en el piso eso no es mía, es de la otra persona me pasas mis cotufas por favor dame un poquito toma me le comí cotufa ya que pasó si puedes comer con la boca cerrada? no no mira tú, ven para acá ven para acá ven para acá qué haces? por qué lloras? necesito que te calles estamos en una película no lo entiendes? cállate 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 mira tú, ven para acá te cuento no lo entiendes no lo entiendes no lo entiendes no lo entiendes que el protagonista que el protagonista habló con el villano y que hicieron las pases algo así tampoco lo entendí muy bien no lo entiendes 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 me voy a tirar el baño otra vez otra vez? que? me he tomado ya más dos vasos de agua me tomas mucha agua me encuentras al lado Esta vez si te perdiste demasiado Me quedé en shock No logro procesar la información ¿Pero qué pasó? O sea Literalmente algo así Entonces el protagonista le envió pura bomba tras bomba O sea, fue increíble Hizo así cabrón, cabrón Y se destruyó por completo todo Y el chavo Tipo, quiere hacer las paces Pero el protagonista tipo No, estúpido ¿Sabes qué? De loca Ahora Esta vez si me vas a disculpar Creo que me necesitas baño otra vez Sí que es la textura de hoy, pero No me aguanto Anda rápido Muy rapidito Muy rapidito Ya estoy terminando la película, chama Te pasas Te pasas Te pasas Hicieron las paces Casi se hacía la tercera guerra mundial Hicieron las paces Pero tipo en la ciudad Hicieron las paces Hicieron las paces, chama Y pasaron como 3000 años después Y todo estaba normalito Pero era una civilización ¿Dónde me enamoré en el baño? Chama, te demoraste la vida entera en el baño Pasó la civilización Eso fue rapidito Los aliens, todo Y no sé por qué siempre me he perdido la película No sé por qué siempre me he perdido la película No, pero chama Para Ya Tienes que ir a un doctor Tienes que controlar eso ¿No viste toda el agua que me tomé? A la tercera no tomaste nada No No, no tomaste nada Y aún así fuiste al baño De verdad Yo no te entiendo No entiendo esa capacidad Ese don que tienes Muchas gracias por ver este video ¿Algo para decir? Camina Nikita Ese fue todo por el video de hoy Tipos de personas en un cine No olviden seguirnos en nuestras redes Que las vamos a dejar aquí de nuevo Y en la descripción están el resto Por ejemplo mi Twitch Su TikTok Su YouTube Para que se suscriban a mi canal Exacto También tengo TikTok No lo utilizo mucho Pero síganme Y Pásense por sus videos Ella Como principalmente es de los Estados Unidos Tiene sus videos La mayoría de sus videos son en inglés Para no decir casi todos Bueno, sí, todos Pero voy a empezar a crear contenido en español No, porque yo vi uno Que era en español Y es el que viniste a Venezuela No, está en inglés ¿No? Tiene subtítulos en español Se abrió la puerta Yo espero Si quieres hablar Bueno, todos mis videos Están en inglés Pero hay sus títulos en español Pronto empezaré Bueno, voy a empezar A crear contenido en español Para que puedan ver Todas las personas Que son de Venezuela O de Latinoamérica Que hablan español Exacto Así que nada Es un gusto poder haber hecho Una colaboración contigo De hecho Hace mucho tiempo Hicimos otro video Pero lastimosamente Por mi culpa Lo perdimos Demasiado Yo le di cortar y pegar Y cuando se pegó Se dañó el archivo Porro Tenemos proyectos hace tiempo Pero Exacto Pero Ninguno Complicación Así que Problemas técnicos Hubieron muchos bloopers Así que al final De este comunicados Van a aparecer Todos los bloopers Si no se vayan todavía Del video Porque hay muchas Muchas risas Que tienen que ver Así que No olviden darle like Y suscribirse Al canal de Bel Y el mío Exacto Muchas gracias Por ver Así que Sin más que decir Chao Mira, mira, mira Y el recoy Ay, no Debió Loopsis Ah, me llamo Loopsis Son Sigar Y bueno Mío Voy a ver Take some more No, no, no No, no 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 Ya, ya, ya 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 Caral Como que No Habla con la boca cerrada ¿Cómo vas a hablar Con la boca cerrada? ¿Qué están? Bueno Bueno, eso soy yo ¿Qué tal? Me llamo Camila Nikita Y estamos en un nuevo video Mis amores O sea Este es un día Muy especial Estoy muy emocionada De verdad Ay Es que Es que Es que me emocioné Mira, me quedaron Brackets Yo Yo No 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 Gracias.